Que como un concepto, no solamente nos graduamos una vez, sino que cada uno de los retos que asumimos durante toda esta etapa del ser humano se vuelve una graduación más. Y que si aprendemos ese concepto, llegaremos a esa formación humana que requerimos todos. Querida compañera licenciada, Leorinita González, estimada rectora de la Unión Educativa César Quimís, compañera vicerrectora, inspector general, queridos maestros, maestras, que engalanan esta prestigiosa institución, invitados especiales, padres y madres de familia, queridos estudiantes que hoy día se incorporan, permítanme expresar en primer lugar el gusto, el placer, las congratulaciones y ese entusiasmo de estar en este magno evento donde celebramos la incorporación de estos estudiantes. Durante toda nuestra vida, cada uno de nosotros empezamos en un andén. Ese andén que no sabemos dónde se estacione y que justamente hoy día, señores padres de familia, hemos pasado durante sin números de pruebas y que justamente el resultado es ver a cada uno de sus hijos e hijas llegar a esta etapa y haberlo cumplido. Nosotros sabemos el esfuerzo que está detrás de cada uno de los padres de familia para que los estudiantes que estén ahora al frente cumplan con esta etapa. El Ministerio de Educación como tal, la Red de Maestros como organización de docentes, siempre estamos preocupados y velando por el mejor desarrollo de todos los procesos educativos y nuevas políticas que aporten al mejoramiento de los estudiantes. Y con esa preocupación reconocemos el esfuerzo de los padres de familia. Ahora, en esta mañana, queridos estudiantes, en sus manos está el compromiso, está la responsabilidad que tienen de que al salir de este plantel son los que van a ser los forjadores, los que van a velar por un mejor progreso de la comunidad puertolopense, de que ustedes van a ser lo que esto no debe ser justamente solamente esta etapa sino que seguir porque van a ser aquellos que van a estar a vista de toda la comunidad y que debe seguir justamente adelante. Las universidades como tal en este momento están prestando todas las puertas abiertas para que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes sigan y que como responsabilidad de los padres de familia sigamos apoyando. este va a ser un resultado de que en lo posterior tengamos una mejor comunidad. Felicitar a cada uno de los profesores, profesoras que han cumplido dentro de este rol muy importante de ofrecer a este cantón, a este prestigioso cantón, 11 bachilleres de la República y también expresar en este día un saludo muy fuerte, afectuoso por ser el Día de la Mujer a cada uno de ustedes. Dios bendiga, un fuerte abrazo a todos, felicidades, que vivan los nebos incorporados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!